Hola, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a mi canal. En el día de hoy estamos con un unboxing de Violeta, así que sin dar más vueltas, vamos a verlo. Comenzamos este unboxing de Violeta de Campaña 14. Acá está, era especial Día de la Madre. Acá tengo la cajita al lado. Y lo primero que les voy a mostrar es esto que ya estuvo en el canal. Este perfume de toilette con vaporizador, libre de crueldad animal y vegano. Es ferm. Las notas de enredadera, rangún, jazmín, yang, yin-yang y tuberosa y los acordes de sándalo despliegan un halo sofisticado de enredadero. En esa descripción nombraba lo que tenía la fragancia. Acá está Fem. Viene así, es bastante grande. Con el tamaño del catálogo, fíjense, ahí lo tengo abajo de todo. Todo lo que ocupa, desde el costado vamos a ponerlo así también ven el ancho. Viene en una linda caja labradita con flores blancas, flores y hojitas. La siguiente fragancia que les muestro es esta, es Paraíso Tropical. Paraíso tiene notas de peonía, pétalos blancos, rosas, naturales, pimienta, frutas verdes, maniscle, vainilla, caramelo y madera. Y las fragancias que compres en la página 10 y 11, recibías un labial Long Lasting DSK. Este labial es a prueba de agua, no se agrieta, intransferible, nunca se corre. Garantiza 12 horas de duración. Ahora vamos a ver los productos. Paraíso viene en esta cajita con una imagen de hojas grandes verdes, su letra en dorado. Muy linda presentación. Acá en la parte de abajo tiene el detalle, los ingredientes. Así que se los voy a mostrar acá con el catálogo. También es una caja grande, al igual que lo es FEM. Sí, es un poquito más grande que FEM, inclusive. De alto y de ancho. Apenas un poquito. Acá está el labial Long Lasting, que viene de regalo con la fragancia. Lo siguiente que les quiero mostrar son estas colonias, que había hambre, flores de cerezo y violeta y fresias. Estaban también en promo. Acá está hambre. Notas de naranja, limón, flores de azahar, lavanda, romero, hambre y vainilla. Y acá está flores de cerezo y violeta. Esencias de naranja, frambuesa, durazno, violeta, flores de cerezo, chimpsom, lotus, acordes de benjuic, sian y caramelo. Así es como viene. Las colonias son libres de crueldad animal y son veganas. Ahora vamos a ver uno de las nuevas brochitas, que es esta para ojos. Ideal para hacerte un Smoky Eyes. O sea que es ideal para sombrear el párpado y las zonas perioculares, haciendo que los ojos se destaquen. Y acá está la brochita. Acá quizás la foto no está bien logrado, porque si yo la veo así, la veo como muy planita. Si bien leo que es para ojos, me imagino que no lo será. Pero bueno, en la imagen se ve más bien como si fuese algo más chatito. Y no lo es. Está muy buena la brocha. Es un blendercito, chiquitito, abierto, plano. Si arriba es plano. Así que bueno, si están buscando una buena brocha para disminar, para dar un buen acabado, en los párpados esta brocha es recomendable. Un hermoso largo, como a mí me gusta. Y el precio de la brochita, fíjense lo que estaba. Ahora te voy a mostrar dos cosas de la línea casual. Estaban en promo y también llevabas una muestra gratis por cada producto de las Dermatologic, de día y de noche. Venían dos pouches, así que está bueno. Y ahora te voy a mostrar el labial almendra. Dulce, que es este. Espero que se esté captando bien la puntita del labial con lo que se ve el tono de la revista. Fíjate que son iguales. Fantástico. Y el otro producto es este esmalte. Nude Purple, que es este que está acá. Son iguales los colores. Esto se ve apenas un poquitito más fuertecito. Pero apenas. Se entiende que es el mismo color y es muy similar a lo que se está viendo en la revista. Así que eso es súper importante a la hora de elegir. Que me llegue algo como lo que yo estoy viendo en catálogo, en la imagen. Y las muestritas. Una por el labial y una por el esmalte. Esta línea, Dermatologic, ya la vimos en el canal. Es espectacular. Así que si aún no la adquiriste y querés algo que no sea tan untuoso, que no te quede pesado en la piel y que encima tenga las propiedades y logres resultados, Dermatologic es la única. Ahora de la línea Crear Face, que esta es una línea para piel grasa o con acné, vamos a ver para un sonoculto, tratamiento de antiimperfecciones con ácido mandélico, putin graso, acné, manchas. Aclara acá en este envase. Es de 35 gramos. Y ya sabés que te lo tenés que aplicar con el rostro limpio. Una vez que hayas limpiado tu rostro y lo ha aplicado tu tónico, lo aplicás en la noche con un masaje sobre el putis. Si tu rostro está irritado, tenés piel sensible, no se recomienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un peeling. ¿Sí? Hace un muy suave peeling y por eso si tu piel la tenés lastimada, irritada, no es recomendable hacerlo porque te va a producir más irritación aún. Y no es lo que se busca. Ahora yéndome para el lado de Bazar te quiero mostrar este escurridor de cubiertos Wood Bip. Es de plástico. La medida es de 13 por 12 aproximadamente y se podía elegir color. En este caso se eligió este color, el rosa. Viene con las letras, con el mensaje como muestra ahí y la división en tres. ¿Sí? Esto es una y acá hay dos. Es bastante amplio como lo ves y el tono como lo muestra el catálogo. Y acá que me lo pasé te quiero mostrar de la línea Fit. Este accesorio para entrenamiento y terapia física, pilates, fitness y una gran cantidad de rutinas. Lo puedes usar en tu casa. En el gimnasio es escatilla de látex color negro y mide aproximadamente 25 centímetros. Viene con la inscripción de Fit como muestra acá. Y te va a ayudar a aumentar fuerza, resistencia ideal para fuerza y resistencia para trabajar los músculos de las piernas, los muslos y los glúteos. De acá te quiero mostrar este infaltable que es este pack de pares de medias. De multifilamento para pantalón. Viene un par negro y otro tono piel tostado. En talle único y vienen estos dos pares como los de saca. Ahora siguiendo con Bazar este cepillo limpia inodoro de plástico, cerdas de nylon. Venía cualquier color porque el color no era para elegir. Y es de 20,5 centímetros aproximadamente. Estaba con un muy buen descuento. Acá podemos ver el cepillo. Está en rosa. La revista rosa se ve un poco más fuerte. Pero viene un poquito más clarito. Una cosa más pastel, digamos. Es la forma que tiene. Las cerdas, el alto de las cerdas. Ideal con la forma para llegar a esta zona que muestran acá del inodoro. Y acá te quiero mostrar el cubre inodoro con una medida aproximada de 43 por 32 centímetros. Acá está idéntico el diseño al que se puede observar en la revista. De acá está el set de portacepillo más exprimidor de plástico. Sin elección de color, también podías recibir cualquiera. Para una medida de... El portacepillo tiene una medida de 20,5. Y el exprimidor de 8,5. En este caso te muestro como vino. Vino rosa. Y con el exprimidor en color fluo. Este verde limón. Y acá te quiero mostrar este rodillo adhesivo quitapelusa de plástico. Al pasarlo sobre la tela las pelusas se van adhiriendo. Viene con tapa protectora desplegable. Como ves acá. Se abre y se cierra. También sirve para quitar los pelos de los perros y los gatos. Vienen así. Ahora les voy a ir mostrando los productos. Voy a sacarlo de las bolsitas. Y acá te quiero mostrar esta bombilla de aluminio esmaltado color durazno. Dice que tiene filtro resorte y no se tapa. Acá está la bombillita. Fijaos que qué lindo diseño trae. Es idéntica la de la foto con este tipo anillito con un corazón. Muy bonita la bombilla y esta que es el filtro para que no se tape. de acá vamos a ver los crayones caritas que hablan. y acá está. Hay dos. Para cambiar de color sacás la carita y la pasás a la parte de arriba. Y así vas cambiando los colores. Es de crayón es cómodo para la mano ya sea de un adulto o de un niño. Y acá vamos a ver la línea de queratina el shampoo capilar y el acondicionador. Estaba a una muy buena oferta con un descuento asombroso. Acá está el shampoo. Ya lo hemos visto en el canal al shampoo de queratina. Saben que yo lo estuve usando. Me gustó el shampoo de queratina. En un momento estuve usando otro shampoo que es el que sigo usando ahora. De este ya no tengo más. Es otro que después de hacerme color como me vieron me vieron ahora pedir roja. Cuando me hice eso empecé a usar el shampoo de vida natural. Ya vamos a ver productos de vida natural en este canal. Y acá está el acondicionador. Y ahora vamos a ver un producto de contratapa que es este shock tratante capilar baño en crema de coco. Un exquisito aroma a coco no te deja sensación grasosa. Restaura y nutre el cabello evitando la resequedad, el encrejamiento, el fris. Te devuelve brillo y vitalidad. Y acá te aclara al mismo precio de lanzamiento que en campaña 17. Este producto es muy muy bueno. Y ahora te quiero mostrar lo que Violeta me envió para regalo. este Body Love Summer Romance es un splash humectante. Muchas gracias Violeta por mi regalito. Y ahora vamos a ver los productos sin los nylon. Bueno, acá podemos ver este cubridor para cubiertos. Tiene esta boquita donde va cayendo el agua. Les voy a mostrar bien como es porque esto se sale. Ahí está. ¿Ven? Tiene orificios entonces se puede descubrir perfectamente bien. Y acá sacamos el exceso de agua y lo lavamos muy bien sobre todo para que no se junte ese modo que deja la humedad. Tienen que lavar a diario. Acá está la brochita para sombras para lograr un difuminado perfecto. Fíjense cómo es. Es planita, es más bien plana. Se va abriendo hacia arriba lo cual permite difuminar. Recuerden que un tip de una maquilladora para ustedes que al difuminar no presionen la brocha no hagan esto que están difuminando un producto una sombra un polvo sobre una superficie que es nuestro párpado que tiene la piel muy finita que es súper delicado así que tiene que producir este movimiento. la punta de mi brochita no se tiene que hundir ¿sí? Es ahí para intensidad para saber qué presión qué fuerza le tengo que hacer bueno no existe fuerza es una cosquillita como para que se den una idea. acá está el cubre inodoro viene con este elástico lo cual hace que al colocarlo en la tapa se ajuste a la medida lo cual es fantástico tiene doble tena la parte estampada y esta friselina acá ahora sí el portacepillo viene medio durito para la respiración del cepillo ¿sí? y acá lo podés transportar tranquilamente cuando te vas a trabajar transportar tu cepillo no se te ensucia con nada de lo que tengas en tu bolsa mochila cartera y el exprimidor para la pasta colocas vas enrollando y vas subiendo todo el producto hacia la punta para que saques y aproveches mejor tu pasta dental acá vemos este de crayón de caritas acá está acá está la punta del crayón viene con esta protección si yo quiero por ejemplo el rojo voy a estar rojo saco directamente los dos y ya tengo el rojo para proteger la punta que es la que viene es esta capita tiene varias caritas caritas sonrientes con una lagrimita acá está la bombilla una belleza la bombilla esto a ver esto no se mueve por lo menos yo no lo puedo mover bárbara la bombilla muy listada me encantó es limpia pelusa esto se abre así tiene esta protección que se lo sacan antes de usar y ahí se va pegando toda la pelusa va tirando este rodillo esto no queda trabado lo aclaro con las dudas es así simplemente se tapa y al usarlo lo extiendo y lo tengo más largo para la superficie que necesite sacar la pelusa y el cepillo para inodoros que viene con el ganchito para colgar si necesitas acá está es súper largo estas cerdas son duritas bastante firmes para hacer una correcta limpieza acompañado de algún producto ¿no? y ahora sí esto fue todo te quería mostrar bien para que puedas ver a detalle mejor los productos y como este que fue el último voy a girar la cámara ¿qué te parece el unboxing? ¿te gustó? a mí también me gustó había varios productos interesantes si se dieron cuenta cambié un poco la metodología mostré todos los productos como venían y después los saqué de su envase o bolsita para que lo pudieran ver mejor me encantó la brochita así que me vendrían bien un par más así que voy a ir por la brochita te la recomiendo espero que ya estés suscrito al canal que me dejes tu like tus comentarios y que vayas a ver este video que seguramente te está apareciendo en pantalla final sin más que contarte te quiero agradecer que estés por acá y nos estamos viendo en un siguiente video entonces te dejo un besote enorme un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés nos vemos adiós